Arroz, puré y asado de ternera o res, no me acuerdo lo que dijo. Mi café, mi limonada. Y aquí es arroz y ¿qué era? Pollo con champiñones. Y salsa blanca. ¿Y el tuyo era? Pollo con verduras. ¿Y el Real Plaza? La mía, la mía, la mía. La mía, la mía, la mía, la mía. La mía, la mía, la mía. La mía, la mía. Gracias por ver el video.